Ingeniero, hablemos del nivel de desarrollo que tiene este proyecto en el que participa la D.O.M. como co-ejecutora para la construcción del nuevo Hospital Rosales. Gracias. Nuevamente compartimos que este proyecto, su nombre es Edificio de Consulta Externa Especializada y Hospital de Día, Hospital Nacional Rosales. Así se llama el proyecto. Sí, Edificio de Consulta Externa Especializada y Hospital de Día. Su función de este hospital es tener toda la cobertura y todas las áreas de especialización para la parte de la salud. Es un edificio muy importante, estratégico, que está compuesto por cuatro edificios, un solo. Son cuatro edificios en un solo lugar, de más de 8.700 metros cuadrados. Exactamente. Y el lugar es donde funcionó el antiguo hospital de maternidad. Exactamente, estamos hablando entre la 25 Avenida Norte. Norte, sí. Y la primera calle Poniente. Estamos ahí. A la par. ¿Existirá una comunicación de entre el hospital de especialización con el Hospital Rosales? Sí. Vamos a tener una comunicación segura, aérea, por medio de una pasarela especializada, donde podamos tener comunicación sin poner en peligro a nuestros usuarios, a nuestros pacientes que vayan a su tratamiento. Y algo muy importante en este proyecto, licenciada Neri, y quiero resaltar que nuestro señor presidente, el día de la inauguración, el 16 de junio de este año, anuncia oficialmente la construcción del nuevo Hospital Rosales. Resaltó específicamente que este hospital, desde 1902, no había tenido ninguna mejora. Eso significaba que tiene más de 120 años que no había tenido absolutamente más que solo reparaciones mediáticas de las condiciones, pero nunca una condición que pueda dar mayor cobertura. La construcción de este edificio de consulta externa especializada permitirá dar mayor amplitud con las salas de especialización que tiene para todos los que lo necesitan, de todo el país. Este no es solamente exclusivo para solo la zona central, ni tampoco para la zona occidental, ni oriental. Es para todos. Ese es el principio que tenemos, por eso se le califica como edificio de tercer nivel. Que tenemos una infraestructura con la última equipamiento de alta tecnología para poder dar, que nuestros médicos puedan dar los diagnósticos, los análisis, que competen al área de la salud, para poder brindarle la atención a nuestros usuarios. Y cada uno de estos edificios albergará unidades especializadas, según anunció también el Ministro de Salud. Así es. Compartiré un poco de esto. Y nuestro señor Presidente mencionó un tema muy importante. Su inversión es muy importante. 61.2 millones de dólares. De dólares. Y lo estamos construyendo con presupuesto GOES, de gobierno. Pero había un préstamo de esto. Sí, pero él explicó también la importancia de que hay otro proyecto, lo mencionó, que ese estaba comprometido, pero vamos a construir otro hospital que no estaba. Eso es bien importante. Quiere decir que la visión de él no es una ni dos. La visión que él tiene es que tenga un país las mejores condiciones de atención de la salud. Y eso creo que lo necesitamos todos. Porque sin salud no podemos nosotros ser eficientes, efectivos, ni tampoco podemos dejarle a nuestra generación mejores condiciones. Sí. Nuestra calidad de vida se ve también interferida y yo creo que eso es importante. Y es bueno que nuestra población y nuestro pueblo lo sabe bien de que sin salud no podemos producir. En vías a eso tenemos este punto que quiero resaltar. El gobierno, nuestro señor presidente, está saldando una deuda histórica debido a 120 años hacia la comunidad de nuestro país, hacia todo lo que es el territorio. Este hospital, como lo mencionó, tiene más de 8.700 metros cuadrados. Es un hospital que sin distinción será cobertura nacional. Funcionará prácticamente durante lo que es el tiempo diurno, durante el día. Por eso el nombre de hospital, de día. De día, exactamente. Porque no es para hospitalización, es para atender prácticamente. Consulta externa, nos decía usted. Para todo lo que es el pueblo, que es un tema de suma importancia. Así ha sido concebida esta obra. Esta obra. Pero la hospitalización va a continuar entonces en el anterior hospital. Por supuesto. Y creo que nuestro señor presidente no se va a quedar ahí. Tiene otra visión y él lo dirá en su momento. Pueblo salvadoreño, créanme que en lo personal me siento muy feliz de que podamos tener esa visión de desarrollo y de mejor condición de la salud que va a ser atendida. ¿Y cómo van los trabajos? A eso voy. Perfecto. Gracias por esa pregunta. Nuestro edificio tiene prácticamente una... Está distribuido de la siguiente manera. Hay dos sótanos de una profundidad de 12 metros, en lo cual ya tenemos una estructura de sostenibilidad, porque tuvimos que darle protección a los taludes a través de un enclavamiento de suelo que se le llama salt nailing, que así se le llama, que es una malla prácticamente estructurada con concreto hidráulico que va anclada para sujetar temporalmente, ¿verdad?, para poder construir nosotros. Después que hayamos construido toda la parte de lo que es la fundación, ya vamos a empezar. Vamos a tener que poner una estructura mucho más ya apropiada, que es la última que queda de paderón sostenible, ya con infraestructura, para que ya empecemos a lo que es el proceso de construcción. En este momento nos encontramos trabajando en lo que es ya las... Ya están los pilotes que son la sostenibilidad de las cargas del edificio. Es un edificio que va a tener cuatro niveles, cada uno de ellos. Cada uno. Uno sí tiene tres, porque hemos dejado un área de esparcimiento para poder tener armonización, porque es un edificio que está comprometido con una certificación EISH, que ya voy a decir. Ah, lo que usted nos dice. Se le llama, para muchos se le conoce como un edificio verde, un edificio que armoniza con el medio ambiente y que cumple las exigencias de certificación, como lo tienen los países desarrollados, para garantizar que sea un edificio completamente de baja... energético, eficiente en todo su servicio y administración. Después de lo que estoy compartiendo de esos dos sótanos, viene lo siguiente, que viene la construcción de lo que son las vigas de fundación. Son las que van a ir a... van ancladas a los pilotes para poderle dar la sostenibilidad a todo lo que es las cargas. Y después de lo que es las vigas de fundación, viene lo que es ya el piso, que le llamamos nosotros losa. Una vez finalizando eso, ya hemos concluido la parte más sólida y fuerte de una infraestructura que estará lista para empezar la edificación. En el segundo nivel, tenemos todo lo que es el cuarto de máquinas. Ahí hay cuarto de máquinas, sistemas contra incendios, sistemas de agua potable, está el sistema de aguas residuales, el agua grises, las aguas tratadas, porque tenemos también una planta que vamos a tratar... Aguas tratadas es diferente que aguas residuales. Exactamente, porque tenemos una planta de aguas negras, que está también ahí, que la vamos a tratar. Eso es la eficientización de un edificio que cumple la certificación. Optimizar y aprovechar al máximo los recursos. Ya daré un poquito más en detalles. Esta obra, como lo mencionamos, tiene una ejecución de 24-7. Trabajamos... Trabajando... Por supuesto. Tenemos turnos nocturnos sin parar. Y claro, ya eso nos ha permitido, ya hicimos las pruebas de resistencia dinámica de carga de los pilotes, cumplieron su resistencia, eso nos dio la seguridad de que ya podemos... Comenzar con la fundación, decía usted. Ahora... Viga para la fundación. Por supuesto. Ahora, eso estaba en el diseño, y el diseño cumple también una certificación. Es parte, perdón, de la certificación, que ese diseño debe ser completamente eficiente para que no tenga también desperdicios o fallas. Eso lo evalúa la empresa certificadora que vendrá en su momento para podernos dar esa acreditación que nosotros lo anhelamos, porque será el primer edificio a nivel nacional que cumplirá esa certificación. Y con toda esta infraestructura que dice usted de aguas negras, aguas tratadas... Aguas residuales, aguas grises que se le conoce. Aguas residuales, tenemos agua, la sistema de agua potable para sostenibilidad de todo el consumo, apropiado de toda la instalación, la planta de seguridad que está propuesta para el sistema contra incendios, una planta muy grande, un sistema de cuarto de máquinas muy poderoso. Hay los cuartos de generadores donde van a estar también las plantas generadoras, van a estar la parte de todo lo que es la infraestructura electromecánica y también la parte de los sistemas de tanques de oxígeno para poder darle la sostenibilidad a lo que es la ejecución y la eficiencia de lo que es la administración del edificio. Sigo adelante un poquito, me permite. En esos cuartos, en esos niveles tenemos esa infraestructura que también tiene parqueo para todos los dos niveles, tanto el sótano 2 y el sótano 1, tiene el parqueo también para las instalaciones. Después llegamos al nivel principal que es el nivel primero. En el primer nivel tenemos lo que es el CAPI, que es el centro de aprendizaje de primera infancia para nuestros trabajadores del hospital. Eso es algo que es muy importante resaltar en esto de cumplimiento para que nuestros trabajadores con sus familias o cada uno de ellos van a tener a sus niños atendidos, atendiéndolos, ¿verdad? Sí. De manera satisfactoria. Hay área lúdica, hay áreas de tratamiento, pero muy armonizado esa parte que es muy importante. En ese nivel, además de la que tenemos a guardería, contará también con el área de consulta externa y unidades de medicina interna. Ahí mismo vamos a tener la parte de lo que es alergología, infectología, reumatología, ortopedia y trauma, en el primer nivel. En el segundo nivel vamos a comprender ya con 76 cubículos para realizar diálisis. Este es uno de los edificios. Este es uno de los edificios. Va a tener la parte de la atención para lo que es el hemodiálisis. Es un tema muy importante y ya no será una cabina, dos cabinas, sino que serán más de 76. Estamos en ese cumplimiento que serán 80. Ya para poder dar esa atención, es un tratamiento para las situaciones renales bien complejas que serán atendidas ahí. Esas cabinas están de última generación en cuanto a tecnología para poder atender a cada uno de los pacientes. Ahí mismo en el segundo nivel vamos a tener la endoscopía, el área de encefalograma, rayos equidental, electrocardiograma, fototerapia, maxilofacial, dermatología, hidrología. Para el tercer nivel tendremos las siguientes especialidades como cardiología, continuamos, gastroenterología, el área de tratamiento para neumología, neurología, cirugía general, cirugía plástica, psicología, ortopedia, psiquiatría, oftalmología y otorrinolaringología, entre otros. Ya para un cuarto nivel vamos a tener el área de hemato-oncología, un tratamiento para nuestra gente que ya tiene, necesita atención para el cáncer, que es la hemato-oncología, también un promedio de 80 espacios disponibles para su tratamiento. Un consultorio de endocrinología, nutriología y diabetología. Todo esto es un tecnicismo muy propio del área médica, pero qué bueno porque ahí estarán todas las áreas de especialización para poder dar esa atención especializada a nuestro personal, a nuestro usuario, a nuestro pueblo saboreño. Y mientras que en el área de la azotea estará todo lo que es también la parte de lo que son el sistema energético solar, es decir, los paneles solares y cuartos de máquinas, donde van los sistemas de aires especializados para cada área, para cada departamento, para cada laboratorio, porque también hemos diseñado ese sistema, que es autónomo, eficiente, sistema con filtros de carbón especializado para eliminar cualquier bacteria, que el lugar se pueda convertir en un ambiente de aire saludable y que no vaya a haber un ambiente que pueda ser contaminante para la salud de los usuarios. Ingeniero, bueno, nos ha explicado parte de toda la distribución que tendrá uno de los edificios en esta construcción del hospital de día, el edificio de consulta externa, como se le conoce técnicamente. Uno le denomina el nuevo hospital Rosales, Ingeniero Echavar. Comprendo. Ahí, digamos, cada uno de los edificios se va a ir distribuyendo en esas sedes, digamos, servicios que va a tener. Y usted me decía, hicimos los análisis de suelos, se tomaron las normas técnicas, esto es como el principio de una construcción para que tenga los estándares de seguridad. Es correcto. El edificio, por supuesto, antes de construirlo, usted tiene que saber si es seguro. Se hicieron análisis por el laboratorio de suelos y así es como se ha diseñado. Se hicieron análisis también sísmicos, se hicieron análisis de carga, de resistencia de carga dinámica, que se le conoce técnicamente. Se le hicieron también pruebas, ensayo, para poder diseñar y reforzar, ¿verdad? De una manera constructiva, todo lo que es su fundación para que la edificación sea segura. Quiero dejar el concepto seguro significa de que humanamente hemos dispuesto con todos los recursos técnicos especializados, cada quien imponiendo su mejor esfuerzo y su parte, su conocimiento, y también el apoyo de una entidad, de una empresa internacional especialista en la construcción de hospitales que nos ha estado asesorando. Este es nuestro primer hospital de esa magnitud, de esta dinámica magnitud y no va a ser el primero, como nuestro presidente lo ha mencionado, que es muy importante eso. Está en lo de Nejapa también, ¿verdad? Exactamente, está en el Nejapa y creería que pueden haber nuevos anuncios. Pueden, no puedo porque esto es de nuestro presidente, que él nos sorprende con todo su dinamismo, su visión y él lo ha visto de una manera que sea un país que tenga de primer nivel. Pero la asesoría es importante, como dice usted, porque una edificación hospitalaria tiene condiciones especiales. Por supuesto, lo que estamos hablando de todas estas especialidades, estamos hablando, perdón, valga la redundancia, de más de 87 consultorios que van a estar distribuidos, más de 44 salas de procedimientos. Eso está distribuido en todos los edificios que albergan lo que es el hospital. Como lo mencioné, de cuatro edificios en un solo. Ahorita está en construcción uno de los cuatro. Estamos ahorita todo lo que es. Se ha hecho todo. Todo, porque... La fundamentación es para todos, para los cuatro edificios. Hemos hecho un avance muy significativo porque estamos, lo hemos, hemos iniciado a partir del 16 de junio. Muchos me han preguntado, ¿y qué pasó antes? Antes lo que se hizo fue únicamente análisis preparativos de todo lo que es limpieza, preparación, análisis. Ingreso de maquinaria. Ingreso de maquinaria. Pero nuestro punto de partida inicia el 16 de noviembre de 2023. Cuando lo inaugura nuestro señor presidente, es ahí oficialmente que partimos y así es como hemos ido avanzando. ¿Por qué 24 a 7? Porque queremos que ese proyecto esté en el tiempo estipulado. Lo mencioné de que pueden haber algunas variantes que nos pueden afectar, pero es algo normal en una construcción. Y ahí también, me decía usted, se buscará que esta construcción pueda recibir el respaldo de una certificación internacional. ¿Por qué es importante esto? Muy bien. La certificación internacional, su sigla significa EDGE. Significa excelencia en el diseño para mayor eficiencia de un edificio. Esta certificación está basada prácticamente en el cumplimiento de los estándares de ahorro que debe tener un edificio. Agua, energía y materiales que se incorporan para la construcción y funcionamiento de un edificio. En cualquier tipo de edificio, en este caso uno para salud como el que tenemos nosotros. Exactamente, pero estamos hablando que este es un reto muy importante porque el cumplimiento de esto no solamente es lo logré, sino sostenerlo. Estamos hablando que a través de los paneles solares vamos a tener un ahorro de energía de un 20% de cumplimiento. 20% de agua que debemos de... Ahorrar. Ahorrar. Y tiene todo nuestro sistema de tratamiento para ello. Y el otro 20% de diseño, ahí están, diseño, ejecución y uso de materiales con menor desperdicio de desechos. Entonces, ahí tenemos ese cumplimiento. Y ya nosotros, con nuestro equipo y nuestras autoridades, hemos hecho una evaluación que estamos arriba del 20%. Porque así lo establece la primera categoría, 20, 20, 20. Y estamos arriba del 20. La segunda categoría, ya lo dice 40, 20, 20. Y la última que es cero carbón, que ya son para países completamente muy desarrollados, de primer nivel de países, 100% de energía, 20% de agua y 20% de materiales. Sí, es ambicioso. Claro, pero esto es lo que en realidad le da la sostenibilidad y la protección que debemos de darle. Yo creo que invito también a nuestro pueblo salvadoreño y nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, cuidaban la tierra, cuidaban el agua, cuidaban la naturaleza y es responsabilidad nuestra enseñarla y tenerla. Retomar estas prácticas, ingeniero, será importante. Es muy importante. Hay, digamos, esta certificación, el proceso se hace desde el momento en que inicia la construcción. Es decir, hay como una evaluación de la... Por supuesto, el diseño es clave. En el diseño nosotros presentamos todas estas condiciones de cumplimiento y lo hemos logrado. Y es por eso que seguimos avante, estamos muy complacidos. Por supuesto, es un reto para todo el equipo técnico multidisciplinario. Ya otros países lo hicieron. Hay más de 130 países en el mundo que están invirtiendo en edificios. En Centroamérica lo hay. Costa Rica ha avanzado mucho en eso. Panamá lo hizo en edificios, pero habitacionales. En Costa Rica sí hay 12 proyectos que estuve revisando y por eso lo menciono, que lo han dirigido, pero a unidades de salud especializadas, no para un hospital de esta magnitud. Somos el primero en esa magnitud. Guatemala lo ha hecho en proyectos de edificación y para oficinas, es decir, habitacionales y oficinas. Nosotros lo estamos dirigiendo para el área de la salud. De la salud. Además, ingeniero, también decía usted que la Dirección de Obras Municipales está enfocada en este plan de gestión de riesgo. ¿Por qué también es importante que las obras incluyan un plan de gestión de riesgo? El resultado de una gestión de riesgo nos permite determinar si la infraestructura cumple, tiene todas las condiciones seguras y también la inversión que vamos a tener para su garantía en materia de seguridad, de desplazamiento, de construcción y habitarlo. Estamos hablando de pasillos adecuados bajo norma, escaleras bajo norma. Estamos hablando de protección contra escenarios que pueden convertirse como incendios, con actos de incendios. Tiene un sistema completamente diseñado de alerta temprana con detectores de alerta de humo. Cada detector tiene una comunicación hacia un panel de control direccionable, que se le llama así, que son especializados estas tecnologías para alertar lo que está sucediendo en los primeros 40 a 60 segundos. Es una muy buena valoración para tener una protección activa, así se le conoce, protección activa a una infraestructura que sea garante para poder responder ante una emergencia. Las salidas que tiene de emergencia el hospital, las rutas, las escaleras, el acceso, los ascensores, todo ha sido revisado detenidamente en cumplimiento para garantizar que esta gestión de riesgo nos genere un mínimo de desastre. Ese es el objetivo, minimizar y prevenir, que son las acciones de suma importancia de la gestión de riesgo para garantizar que la infraestructura sea viable, eficiente y que cumpla en armonía con todos. Es importante y bueno, se nos quedó también revisar obras en general que ejecuta la DOM, ingeniero, y pues la relación que han tenido con las empresas que ha sido importante, porque estaba revisando aquí alguien que escribía sobre una obra inconclusa en el ICACAL. Esto creo que es intipulada a la unión y a veces son problemas que tienen con empresas que no cumplieron y que la DOM debió a veces hacer alguna advertencia. Gracias, sí, le comparto a nuestro oyente de que no se ha abandonado el proyecto. De hecho, estamos dándole seguimiento, ha habido retrasos, pero eso ya son prácticamente de la empresa que está ejecutándolo, pero ya están dándole atención. Por favor, den un espacio de poderles mostrar de que sí no se ha parado y que se va a cumplir la obra. Eso es parte de la responsabilidad que tenemos como cumplimiento de la Dirección de Obras Municipales, porque la eficiencia es exactamente cuando todos estamos involucrados. Pero cuando alguien no esté involucrado, tendremos algunas demoras y eso ha sido lo que hemos tenido.